Estamos con la Vale, vamos a hacer el pavo Vamos con la receta, no con los vinientes Primero que todo, vamos a inyectar el pavo Con un poquito de cuba naranja, con 7 naranjas hechas de comida y coñac Ya empezó ya Inyectando por todos lados ¿Se inyecta por todos lados? Sí Con el tanto de harto boto Mira, me acordé de un covalet se conecta Bastante inyección ¿Qué pasó? No, es más que nada para el sabor Qué rico, yo te ayudo a mí Ya No, muy, muy rico ¿Y para que no quede seco? Sí Ah, para que no quede seco, por favor Que ha jugosito Es que igual como la cocción es muy larga para que no se seque Porque este más o menos hay que tenerlo 3 horas a cocinar Porque pesa de 3 a 5 kilos ¿Jugo de naranja con entonces? Con coñac, puede hacerlo con ocorto si tiene, con whisky, con lo que tenga Con pisco Con pisco Vale, hay que echarle especialmente en la pechuga, ¿o no? La pechuga, porque la pechuga es la parte que más se seca Y además como se centra el calor acá Ah, perfecto Ya Esa es la solución ¿Y hay que mover el pavo? No, no ¿Vale? Hay que mover el pavo, ¿no? A mover el pavo Ah, mover el pavo A mover el pavo ¿En serio? ¿Pero cómo? Hay que ponerle muy profundamente Me encanta poner inyecciones ¿Sí? Hay que darle vuelta, hay que darle vuelta No No, solamente una posición O sea, mover el pavo, no No No, porque además se puede desarmar Porque como es tan larga la cocción En los munditos Perdón, ¿vale? ¿Y debajo del pavo qué se coloca? Nada Voy a ponerle una camita de cebolla Ah Para que agarre el gustito rico Ay, y no hay nada mejor que la cebollita Y con alto ajo, como a la pancita no le gusta el ajo A mí me encanta el ajo Además que es muy sano No, no No, no Es que no me gusta el ajo No, por eso no le vamos a poner ajo Gracias Sí, vale Te quiero tanto, amiguito Oye, sí, pancha, te manejas con la... Con la inyección ahí Yo me manejo con muchas cosas, Polito Que tú no tienes idea Oye, ¿qué otras especias se le pueden echar? Orégano Orégano, aronillo Por ejemplo, ¿esto qué es lo que es? Esa es pimienta Vamos a ir echándole pimienta Oye, ya Por dentro ¿Estamos listos con la inyección o hay que ponerle mano más? Sí, yo igual lo tenía ya inyectado Igual, oye Mejor que eso sobre que eso falte Es cierto La mamá del polo dicen que hace un pavo súper rico, vale Mi madre hace un pavo muy bueno ¿Cuándo la voy a invitar para que nos convide el pavo? Muchas Yo feliz le invito, pero me dice que es mucha pega Que sale uno más Es el problema Me dice que es mucha pega Es mucha pega, vale, ¿o no? Mucha pega Es hasta pega ¿Qué? ¿Preparar el pavo? Sí No No, no es tanto ¿Lo acabas de rellenarlo y después lo dejáis en el horno o no? Ya Después puede hacer el postre Ah, bueno Oye, ¿cuánto vale un pavo como este? ¿Como este? Sí ¿Cuánto me sale la receta? 20 lucas Ya le he hecho cebollita adentro Le he hecho cebollita adentro Sí Oye, para mí no hay pascua sin pavo Yo amo comer pavo en la pascua con puré de manzana Qué rico Qué bueno Acá le vamos a echar manzana igual ¿Y a quién le he hecho adentro? Cebollita Y mantequilla 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 Qué bueno También Pimienta Pimienta Le vamos a echar Miren cómo se infla Miren Pimientón Es como ponerse botox Viste que igual hincha Yo también me acuerdo del huyito Con este pavo Pimientón ¿A Lugo le gusta el pavo? A Lugo le gusta el pavo Sí Cibetón Cebollita Mantequilla Eso es como cuando Cuando queda levantado Es cuando uno va al hospital Y te pincha Y tiene que sobarlo uno Le vamos a echar ciruela 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 Wow Con abundancia Ciruela Ojo Que le voy a poner Sí, el chocolate Un poco de chocolate amargo En serio Chocolate amargo Mira qué rico Oye, qué innovador La cocina hay que innovar Mira ¿Cierto? Valentina Esta es una receta típica tuya No No O sea Lo que pasa es que Es lo que tenía Lo adapté a mi Justo Sí Manzanita Ojo que después Estas manzanitas Pueden hacer el puré Que le gusta a la panchita La sacan Marta manzanita Oye, que profundo del pavo No, sí Profundísimo Aceitunas Aceitunas Es de la mezcla Aceitunas Panzanas Chocolate Las aceitunas son sin amargo ¿No? O se puede colocar Eso, échale nomás Hasta que revierte el pavo No, estas son sin cuesto Ya, pero el sabor sin acción No, no les pasa nada Ah, ya Queso crema Queso filadelfia La cosa es que quede bien sabroso Y el chocolate, vale Ya le he hecho ya Ya le he hecho ya ¿Qué es eso de ahí? Oye, igual que rico Ojo, en la casa de la señora Este botoncito No hay que sacarlo Después cuando el pollo esté listo Pavo Se desprende el botoncito Se levanta Ah, te marca la cocción ¿Cómo que Pavo? Te marca la cocción Ah, no No hay por pollo Eso te dice ya cuando está listo Ah, qué práctico Para que no te quede seco Oye, las nueces ahora Oye, pero cualquier Profundo el pavo Cualquier relleno Oye, el pavo lo está rellenando Con todo, vale Vamos a echar las manzalitas Por fuera Este que es tan rico Le pone un color bonito El rojo le pone un color bonito Ya se ve bueno ¿A cuánto tiene que estar La temperatura del rojo Hay que partir La temperatura a 220 por 40 minutos Esto echarle pan de Pascua Y después bajarlo Por hora y media más o menos A 170 Ah, perfecto Ya ¡Gracias!